No sé, estamos hablando de, bueno, el tema de los sensores de la IA, lo de la inteligencia artificial, yo soy muy fan, muy consumidor, de hecho, el propio podcast aquí, yo creo que nunca lo he contado, yo trabajo con IA, aplicaciones para sacar los clips verticales. Claro, te ahorras muchísimo trabajo. Claro, hay una percepción en general en el mundo de la IA, o muy catastrofista, que lo puedo llegar a entender, ¿no? La gente ha visto mucho Terminator y estas cosas. Pero, oye, también hay algunas rumores que te hacen preocuparte, ¿no? De propio chat GPT, de cómo hay dimisiones por un lado, tampoco soy hiper mega experto, ¿no? Pero de gente que habla del tema como que puede llegar a preocupar el hecho de que avance demasiado rápido, ¿no? En un entorno global. Pero lo que creo que nadie puede discutir es que viene aplicado como una herramienta y con ese sentido, en ámbitos como los nuestros, que trabajamos puramente en lo online, es que nos facilita mucho la vida. Ya te digo que a mí la percepción es muy buena, pero tengo ese sesgo de trabajo con IA para creación de contenido, para subtítulos y tal, y claro, el mundo no creo que se acabe por culpa mía, ¿no? Es que al final casi con cualquier cosa puedes hacer el bien o el mal, ¿no? Entonces, bueno, si gente como tú, como yo, lo que pretendemos es hacer el bien y aprovechamos esa tecnología en favor a nuestros clientes, a nosotros, etc., pues yo creo que lo que hay es que abrazarla y aprovecharla y potenciarla, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer en Andy, evolucionar lo más rápido que podemos, que es algo que los clientes agradecen muchísimo, que seamos rápidos, que les traigamos novedades, que no nos durmamos, ¿no? Porque es importante estar al día.